Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya estamos a punto de arrancar este depa y ya están nuestros invitados, ya como lo saben, es martes y los martes la reina es la bicicleta. Y precisamente, bueno, pues desde el viernes pasado arrancó una de las carreras más importantes en todo el orbe mundial, en todo el mundo del ciclismo y estamos hablando del Giro de Italia. Vamos a hablar precisamente de este programa de esta gran carrera que apenas está empezando, pero ya está al rojo vivo, ¿no? Tenemos aquí nuestros invitados, como ya dije, especialistas, bueno, más bien clavados, ¿no? Clavados. Porque luego les pongo como una vara muy alta y me voltean a ver. Pero bueno, además se trajeron una botanita muy sabrosa, pues sobró de vinito del programa de ayer, entonces todo está completo para que, nada más que, pues muchachos, vamos a entrarle a unos molletines, pero con vinito muy fresa. Así es que va a estar buena la combinación. Bienvenidas, bienvenidos, esto es el DEPA, martes de bicicletas, pásenle. En tu DEPA de soltero puede suceder cualquier cosa. Independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. DEPA de soltero, con su anfitrión, Toño U. Bueno, ya estamos arrancando este DEPA y dejamos un ratito de música porque era el tema oficial del Giro de Italia el año pasado. Y bueno, pues ahí estamos con este maravilloso tema. Bueno, están aquí nuestros invitados, pero ahorita acabamos de leer una nota de Jorge Sepúlveda, que, bueno, pues a todos se nos cayó la baba, ¿no? Dice, anuncian etapa del Tour de Francia en la Ciudad de México. Bueno, chicos, Samir, Luis Pablo, muy buenas noches. Gracias por haber acompañado y por haber aceptado la invitación a este DEPA. Vamos a hablar, pues como ya dijimos, de bicicletas, una gran pasión también de ustedes y del Giro de Italia. Pero esta nota ahorita tiene una relevancia súper importante, ¿no? Samir, Luis Pablo, dice, ciclistas, avanza hacia el Arco del Triunfo en París. Francia durante el Tour de Francia, bueno, esto es una foto. Ciudad de México, ante la embajadora de Francia en el país, Merci, el apellido no me va a salir, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció la realización de una etapa del Tour de Francia en la capital de este México. El 24 y 25 de septiembre próximo, Mancera Espinosa destacó que con esta etapa de la máxima competencia del ciclismo del mundo, al realizarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en un circuito por definir, se le brindará la oportunidad a los pedalistas amateurs para que compitan en las mismas condiciones como lo hacen los profesionales de este exigiente deporte. ¿Ustedes cómo ven? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Como dice el jueguillo. ¿Qué piensan? Toño, buenas noches. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación de nuevo. Aquí estamos con mucho gusto hablando de lo que nos apasiona, que es la bicicleta. Y bueno, en segundo lugar, tu pregunta, ¿será cierto o no será cierto? Ojalá que sí sea cierto, porque el ciclismo en México está ansioso de ese tipo de eventos, ¿no? Necesitamos ese tipo de eventos para que le den también proyección a los ciclistas que hay en México, que son grandes ciclistas. A mí me llamó también muchísimo la atención, lo platicaba aquí con Luis Pablo y contigo, que me impresionó, ¿no? O sea, es una muy buena noticia en caso de que se lleve a cabo, ¿sí? Estaríamos ansiosos de que así fuera. Ya hubo una ocasión, un criterium en Cancún, llegaron corredores extranjeros, de hecho creo que estuvo Contador, estuvo Valverde, no recuerdo qué otros, y la verdad es que fue un gran evento. Sí, 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 fue un gran evento por los nombres, ¿no? Claro. Claro que ellos vinieron a competir, vinieron a echarse un descansito a Cancún muy merecido, y la pasaron sabrosón. Bueno, la gente que tuvo, o sea, por eso yo creo que se hizo en ese lugar, ¿no? O sea, vénganse Contador, Valverde, vénganse, y está aquí todas las playas hermosísimas de Cancún, disfrútenlo, y échense una corridita como tranqui. Que precisamente ganó Alberto Contador. Alberto Contador. No, con una ayuda ahí, y este, digo, ya, eso nadie se cata minuta, ¿no? Así es. Como dicen los italianos, entonces, este, pero esto tiene como más, porque sería parte del tour. Claro, sí, aparte. Sería como lo, perdón, como lo que pasó en este fin de semana en el Giro de Italia, que las tres primeras etapas se ocurrieron en Holanda. ¿Será así? Bueno, me da otra impresión. Igual, gracias Toño, gracias por la invitación, gracias a la gente que nos escucha. Ahorita, precisamente, estaba viendo muy rápido la nota en Grupo Milenio. Creo que más bien la intención es hacer un evento tipo el que la organización del Giro de Italia, precisamente, va a ser el próximo 12 de junio en el Estado de México, y que, por cierto, nuestra querida compatriota Goga Sandoval, lo está promocionando, y de hecho, ella ya anunció que ella misma va a participar en este evento. Sí, sí. Que se va a llevar a cabo en el Estado de México, en dos modalidades, dos distancias, pero, bueno, la finalidad de este evento es que ciclistas amateurs puedan tener como una probada o como la sensación de rodar en un circuito con condiciones muy similares a las que ruedan los profesionales allá en el Giro, allá en el Tour, allá en la Vuelta a España. Creo que es más bien de este estilo. De hecho, las fechas, si te fijas, son en septiembre. Leí muy rápidamente que la idea es hacer dos rodadas, una contrarreloj en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y al siguiente día una ruta de ciento treinta y tantos kilómetros, que aún está por definir, y también en el estilo este, pues, de que uno como ciclista, digamos, no profesional, puedas tener la sensación, la experiencia similar a lo que sería una etapa del Tour de France. Sí, precisamente aquí tuvimos la entrevista de Alejandra Giuseppina Grazzi, directora de este equipo de Femenil de la Ciudad de México, también, con A de Visit México, se llama su equipo. Este, aquí la entrevistamos, y precisamente anunciaba, y hacía la invitación abierta para los amateurs de acá de Guadalajara, que participara en este Grand Prix, ¿no? Este, que así le han llamado, que tiene todas estas características del Giro de Italia. Entonces, pues, sí, a lo mejor tiene este aire, esta atmósfera, este espíritu del Tour de Francia, que, bueno, pues, para el deporte, para el impulso a la bicicleta, queda perfecto, ¿no? Desafortunadamente, pues, se va a llevar a cabo allá en la Ciudad de México. ¿Quién sabe quién venga a correr? Este, yo creo que se van a traer algunos, algunos, este, competidores, pues, de talla internacional, con algún renombre. Mira, quién venga, ¿no? Claro. Vichen Sonny, vale, este, no sé, ponle el nombre que quieras. Habrá que ir a verlos, ¿no? Habrá que ir a conocerlos, y si tienes chance y tienes la capacidad, pues, participar en alguno de estos, pues, como dice, este, la nota, que van a ser, pues, circuitos, y el otro va a ser, pues, ya una rueda de 135 kilómetros. Entonces, pues, no es nada despreciable, ¿no? Oigan, bueno, ya, dicho esta nota, nos aventamos un bloque con esto. Vamos a la pausa para entrar de lleno al Giro de Italia, que hoy, este, se empezó a correr ya en Italia. Así es. Después del descanso de ayer, que bien lo tenían merecido, y aparte viajaron de Holanda a Italia. Bueno, vámonos entonces a la primer pausa, esto es el Depa, y estamos hablando de bicicletas, hoy especial del Giro de Italia.